¡Encuentro, encuentro, encuentro! Ya, ahora sí. ¿Pero ahora sí que sí? Parece que tío... Resurcimiento. Vamos a la zona segura. El gas está acercado. Puntos de destino aquí. Vivan y sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar puntos, los hará volverán. ¡Patrulla, patrulla! ¡Postiles entrando al ataque! ¡Vamos a la zona objetivo! ¡No tenemos todo el día! ¡Cazar o bien cazar! ¡Márcame nomás! Aquí hay que meter. ¡Ataque del asimo aliado llegando! ¡Más allá! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me están pipeando! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Maricón! 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 ¡Tiene 5 balas nomás! Tiene 5 balas Matido Si Voy a destruir ¡Montando uno! ¡Uhhh! Bastardito weón Bastardini, Bastardini Tiene el compañero ahí weón ¡Oh! ¡Objetivo matido! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Miembro del pelotón redesplegado! Voy a la torre, eh, así que... Aquí uno Por otro acá ¡No, no, no, mío, 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 mío! ¡Muéjate! ¡Me coche! ¡No te tiré! ¡Jajajaja! ¡Te caí tú! ¡Se bota el culo! ¡Ve por ellos! ¡Me va abajo! ¡Me va abajo! ¡Oh! ¡Me quebré! ¡Sí, pero... ¡Me quedo! Encontré primeros auxilios ¡Tiene aquí uno! ¡Un defecto! ¡Un enemigo entrando en el área! ¡Un enemigo activo! ¡Teo! ¡Es aquí uno! ¡Un enemigo! ¡Paran! Voy a acercar Tienes otra oportunidad para marcar물 Tengo 200003, 120000 No, no, todavía no Dinero en efectivo, contacto visual ¿Quién lo tiró? ¿Ustedes? No, yo no Tiraron una bomba a culer Estamos en la zona segura, atentos al enemigo Bájala todo Tengo 5 lucas Abajo, con el bunker Aquí está toda la plata Ah, no entiendo weá Ah, pero este Enemigo maniobrando UAB, enemigo activo Pacho De arriba Detengo Ataque de racismo enemigo Tengan cuidado Ataque de racismo enemigo Tengan cuidado Ataque de racismo enemigo Ah, de factory Si, de factory Ahí está Soldados de la policía Atentos a tirado a avanzar Me tiró uno en el hoy Y no me hizo nada Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Cagaste toda la visora aquí Sorry Operador hostil Ahí por el bunker no hay nada Quebrado, quebrado por fuera Está junto aquí por el 60 pistas Se le ha cambiado de marcha Aaaaaaah Aaaaaah Oh, tengo otro Conchetumare Enemigo adelante Me cago Abajo Hay otro mas Acá es la buena Miembro del pelotón redesplegado Miembro del pelotón redesplegado Paquete de ayuda a la vista Paquete de ayuda a la vista Probaron Soldado en el mismo cerca Uno detectado Uh, había abajo uno Tiene la caja ahí Miembro del pelotón redesplegado Uff Como no morí Objetivo de la compensa abatido Bien Tiene ahí el culiao Y como estaba hace demora poquito en recargarle la carga Nooooo Macharote Objetivo abatido No se, pero están tirando como un arco Suelta el hoy el culiao no Tiene arriba de prisión ahora Lanzando una aturdidora Tengo contacto Abrió Abrió No, no, ten cuidado No se amenaza Buena, buena, buena Buena, buena Voy pa delante Voy pa factory a lootearme a segundo ¿Donde? ¿Donde? Lo looteo, me lo looteo ¿Se siente? No voy a ir posse a vida ¿Para que es esa wea? En el cielo Concha aquí En movimiento Le va volando Aquí hay un poco de peligro ¡Vamos a la zona! ¡Nos cagaron! 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 Seguimos a la cazadora de los enemigos, como una gata sincronosa. Seguimos ahí. Tenemos unos riesgos por ahí. UAB enemigo activo. Cuidado, alto 6. El resurgimiento ya no será posible. UAB enemigo activo. Ahí está, avario. Mio. Tiene dos en la casa de la abuela. Desbloqueaste, escama oscura. Que mierda. Me estoy dejando morir. En la casa de la abuela hay dos. Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. Hay uno. Vario. UAB, colmado, colmado. De la casa de la abuela. Solicito reconocimiento aéreo. UAB iniciando sobrevuelo. Estoy reanimando. No me van a ganar de reanimar. No me reanimen. No me reanimen. No me reanimen. Oh, oh. No sabría estar acá adelante, pero estoy a cubierto. No me lo he dicho. Dale culeado. No me voy a arrepentir de esa. Regresamos para reabastretarnos. Equipo un igual aento. No, va a ganar alguien para tirar a la abuela que tengo guardado. Ah, no tengo un UAB, hay un precisión tirado en la caja de compras UAB aliado a la barra, refuerzos desequipados Buena Se mata culiao, compalo, compalo Pancho, compalo UAB enemigo activo Vienen subiendo aquí los culiao Está arriba Tu de arriba Yo salgo, yo salgo, yo salgo, me lo he hecho Ataque aéreo de precisión al diablo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 tiene uno de cazar abuela UAB enemigo activo Yo tengo una placa Dos, derecho Mira, se puede compar aquí Estos son despecables, va bien No nos suba nadie, no va Mira, se está muy cerca Ah, imposible quedar acá Vivo abatido Hay uno abajo, hay uno abajo Tiro siempre, son salueros Voy, 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 voy Muerto Tiene más en la casa de la abuela Despiadado medio ¿Qué es esa abuela despiadado? Me están observando Me están observando Abajo tenemos uno, abajo tenemos uno Aquí hay caja... Gochila de placa Vamos, vamos para arriba nomás No perdamos, no perdamos Uno batió Muertos los dos La victoria está cerca Ya están próximos Con la figura reubicada Ponte placa Seña Muy descubierto Muy descubierto Cuatro equipos Ponte placa Ponte placa Veo ahí al frente Va tío Cuarto Excelente Cuatro 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 El gas avanza Nueva zona secundaria localizada El gas se está aproximando El gas se está aproximando Se lo compre No lo veo ¿Lo veis? No lo veo ¿No lo ves? Concha tu madre, bueno que es sin balas. Calma, calma, no, 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 mío, mío. Toma, concha tu madre. Y leteado para la casa. Ah, bueno. Practically, competitive. Vamos a ver. Ah, bueno. Gracias.